Estamos en la temporada 2000-2001, ese verano ha habido elecciones en los dos clubes, en el Barça y en el Madrid, en el Madrid ha ganado Florentino Pérez y se lleva Figo y el Barcelona con el dinero de la cláusula de Figo hace un montón de fichajes, trae a Obermars, a de la Peña, a Gerard, a Alfonso, pero esos fichajes no cuajan. El equipo empieza con Serra Ferrer, las cosas van mal, acaban echándole, entra Carles Resiak y llegan a la última jornada en el quinto puesto de la clasificación. Por delante, precisamente, su rival de ese día. Ojo, minuto dos, chicharro de Rivaldo. Como le pega ahí abajo al palo, ¿verdad? El Barça necesita ganar el partido para ser cuarto y meterse en Champions. Y echar al Valencia de la Champions. Y echar al Valencia de la Champions. Y el Valencia de la Cuarta. ¿Por dónde pasa el balón? El único que nos salta. El único que nos salta. Que igual Crespo, igual era previa de Champions. Ya no recuerdo, pero es posible. No, no, quizás, no, pero ya no. No sé si era. Bueno, el Valencia, que hace un muy buen partido. Pero sí que el Barça juega una previa de Champions contra el desconto de Riga en la época de Rivaldo. Se lanza el ataque. Hemos visto a Pablo Aymar. Esta ocasión es de Simao Sabrosa. La tarde va más o menos hasta que llega esta jugada. Balón parado, cabezazo extraordinario del Pipo Baraja. Dutruel, ¿no? Es el portero del Barça. Dutruel es el portero del Barça, que juega con Gabri, Puyol, Frandebur, Sergi, Cocu, Guardiola, Rivaldo, Simao, Cluiveri, Obermars. Por cierto, último partido en Liga de Guardiola con el Barça. Aquí le hemos visto despedirse del Barça, pero fue en Copa, precisamente, contra el Celta. Bueno, rápidamente la respuesta del Barça. Y fíjate la maniobra de Rivaldo. Hay una repetición después. Es increíble. La verdad que se ha entrado un poquito por dentro, muy por el medio. Sí, pero ahora fíjate, ahora la vemos bien y vas a ver dos cosas. Primero, que la pega de Tribelas. Se va abriendo y le bota Cañete. Pero sobre todo esto. Ese amago y allá que van. El Kili y Pellegrino los vuelven locos a los dos. Y fíjate la rosca. Van abriéndose. Es verdad que se la rosca, pero el amago lo obliga al Kili a hacer ese amago. Porque el Kili le tapa muy bien cuando él piensa chutar. Al Kili lo destroza, no sabe por dónde va a salir. Quiero decir que no es un amago porque él lo inventa ese amago. Si no es un amago porque el Kili lo obliga a hacer ese amago. Bueno, pues ese gol llega en el minuto 45, último de la primera parte. Primero de la segunda parte, otra vez el Pipo Baraja. Y el Camp Nou empieza a ponerse muy nervioso. Pero necesitaba otro gol más. Necesitaban ganar el partido. Y de hecho, de aquí al final del partido, no se puede decir que el Barça sea superior. Hay incluso más ocasiones del Valencia. Ese es de John Kerou. Ahí está Puyol, todavía con el número 26. Y todavía una llegada más. Ese disparo de Kili y otra buena mano de Dutruel. Qué fuerte le pegaba el Kili, qué rápido armaba la pierna. Hoy parece impensable que el Barça no se le diga para la Champions. Fijaos, este es el momento en el que Carlos Resiak decide sustituir a Guardiola por Petit. Aquí llevan 4 o 5 años sin ganar un título, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y fijaos, este es el momento en el que Guardiola ve la tablilla con su número y se da cuenta de que su trayectoria con el Barça en Liga ha terminado. El momento histórico este. El brazalete de capitán. Insisto que después le quedaría la eliminatoria de semifinales de Copa contra el Celta. Sí. En la que el Barça quedaría eliminado. Cocu, el traor del PSV ahora, recoge el brazalete. Ojo a la que intenta Rivaldo. Porque parece que es un córner que ha sacado cerrado. No, mira, le intenta poner en el segundo ángulo. Sí, sí, sí. Y llegamos al penúltimo minuto, minuto 88. Es que es una barbaridad. Este es un escándalo. El gol es una maravilla. El momento para meterlo, lo que significa es todo. Pero de verdad que es uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Pero fíjate lo que dice Julio. En el momento en el que estás, que te inventes esto. Porque la puedes parar, darte vuelta, intentar otra cosa, abrirla para ir a buscar un remate. No, él intenta lo más difícil. Es espectacular. Fíjate el toque de Fran de Burg, que es muy bueno, pero ojo. Está fuera del área, ojo. Es que es una locura. Es una maravilla. Y mirada aquí, además, se ve perfectamente la perspectiva. Lo difícil que lo tiene Cañezares para ir a buscar ese balón. Que, claro, realmente no te lo esperas. Primero no te lo esperas. ¿Dónde lo coloca? Fíjate, fíjate aquí. Primero no te lo esperas. Y después, ¿dónde la pone? Claro. Mira dónde va. Mira dónde va. Colpecho, del dejarla, también es una locura. Bueno, penúltimo minuto, el día que Rivaldo salva al Barça de quedarse ni más ni menos que fuera de la Liga de Campeones. Minuto final y otra de las imágenes difíciles de olvidar de esa noche para los aficionados culés. Y es que celebraban un cuarto puesto. Sí, sí. Y fíjate la invasión de campo a la cantidad de gente que entra a felicitar a Rivaldo, que es el héroe del día. Y también un poco a despedir a Pep Guardiola. ¡Suscríbete al canal!